Siento algo diferente desde que entendí Que me conecta con mi fuerza, con la tierra, la belleza No me cuesta imaginarme una nueva era Mi dragón es mi amigo, viene a todo conmigo Su fuego es caliente, me protege, me hace fuerte Mi dragón siempre cerca cuando le necesito Hoy trae oro a mi vida, abre mi corazón a la alegría De una nueva era Una nueva era He crecido en altura desde que sentí Que es luz cuando está oscuro Esta playa es el mundo Me enseña los secretos de la creación Y no me cuesta imaginarme una nueva era Mi dragón es mi amigo, viene a todo conmigo Mi dragón, su fuego es caliente, me protege, me hace fuerte Mi dragón siempre cerca cuando le necesito Trae oro a mi vida, abre mi corazón a la alegría De una nueva era Una nueva era Una nueva era Una nueva era Ah, 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 ah Ah, 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 ah